¿Cuál es la tarjeta nueva? 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 O sea, usted para comprar una casa, el banco le califica con el 43% de los ingresos. Entonces, usted se gana mil, entonces el banco dice que usted se gana 430 dólares. Y en base a esos 400 dólares, él le quita la tarjeta de crédito, le quita lo que hay en tarjetas de crédito y le quita lo que hay en el carro y cosas estudiantiles. Y en base a eso, ese es el morgue que usted puede pagar. Entonces, una persona que se gane 3.000 al mes, el 40%, el 4% es 12, son 1.200, 1.300. Entonces, por eso es que cuando uno va a comprar casa, a veces es mejor poner una persona, el esposo, dos o tres personas y las tres van sumando. Porque el banco lo califica con el 43% de sus ingresos. Una de las partes más importantes del crédito viene del presupuesto. Nosotros tenemos que sacar un presupuesto mensual. Yo me gano 3.000 dólares mensuales, entonces yo sé que esos 3.000 van a ser fíos. ¿Cuánto me gasto de luz? ¿Cuánto me gasto de agua? ¿Cuánto me gasto de morgue? ¿Cuánto me gasto de gasolina? ¿Cuánto me gasto de comida? ¿Cómo por la calle? ¿Cuánto me gasto en ropa? Entonces, en base a eso, nosotros sabemos cuánto nos podemos gastar y cuánto nos podemos gastar. Si yo me gano 3.000, no me puedo gastar 4.000, porque me los puedo gastar porque las tarjetas me lo dan, pero va a quedar un déficit que después yo no voy a poder cubrir. Por eso tenemos que manejar un presupuesto y en base a ese presupuesto nos tenemos que organizar. Cuando lleguemos al presupuesto, si me gano 3.000, cuando llegue a 2.500 no gasto más, porque ya sé que me voy a pasar de mi presupuesto y me tiene que quedar siquiera 500 de ahorro para una necesidad, para un problema, para alguna cosa. O sea, la base de la economía de uno está en el presupuesto mensual. ¿Cuánto me gano yo y cuánto me gasto yo? Esa es la base. ¿Hay una exposición de barcos y lanchas? En el 2006 la gente compraba casas, 2, 3, 4, 5 casas y le daban el crédito. Una persona que se ganaba 8, 9 pesos la hora, logró comprar 3, 4, 5 casas. ¿Qué pasaba en ese momento? Que los intereses estaban muy altos, el 12% y las casas también estaban muy altas. Entonces la persona en uno o dos años perdió el crédito y se fue a un forkloset. Entonces por eso la gente perdió las casas. En este momento no está pasando eso, porque los intereses están muy bajitos y las casas todavía no están en su punto máximo. Por eso es importante manejar muy bien el crédito. Porque para manejar muy bien el presupuesto, porque si usted hace un presupuesto donde entra todo lo que se gasta, todo lo que entra, yo me gano 3.000 y me gasto tanto, ahí sabe cuánto se puede gastar. Entonces si usted mete el morgue ahí, sabe que usted tiene que pagar el morgue y no se gasta en otras cosas, en otras cosas que son innecesarias. El presupuesto es la base de todo, porque el presupuesto le dice, llega un momento, yo estoy gastando 2.500 dólares y no me puedo gastar más, porque yo me gano 3.000. Entonces tengo que gastar 500 para una emergencia, para cualquier cosa que me pasa. Entonces lo que pasó en el 2006, yo digo que tenemos que aprender de eso que pasó. Ahora recuperarse de un forkloset es difícil porque se demora tres años y no le prestan y a los tres años tiene que empezar a mejorar el crédito y fuera de eso, de todas maneras, cuando el banco lo va a ver, el banco todavía puede escondidito, tiene que usted perder una casa. Entonces siempre le va a quedar como un puntico negro ahí, a pesar de que el crédito suyo ya esté alto. El Federal Record Commission. El Federal Record Commission es una organización que nos ayuda a defendernos de las compañías de crédito, de las compañías de tarjetas de crédito. Cuando tengamos algún problema podemos llamar al Federal Record Commission y decirles que tenemos un problema y en tres, cuatro días nos contestan. Esta es una forma de defendernos contra las compañías de crédito, contra las compañías, contra los bancos. Es la única defensa que tiene una persona de Estados Unidos porque contra los bancos nadie gana, todo el mundo pierde. O contra las tarjetas de crédito no hay forma. Entonces Federal Record Commission, usted se queja ante ellos, les pone el problema y en tres, cuatro días ellos le mandan una carta diciéndole que decidieron. Y todos los bancos y todas las compañías de tarjetas de crédito le tienen mucho miedo. O sea, es una persona que nos va a defender de todos los atropellos de las tarjetas de crédito de los bancos en Estados Unidos. En el 2006 la gente compraba casas, dos, tres, cuatro, cinco casas y le daban el crédito. Una persona que se ganaba ocho, nueve pesos la hora logró comprar tres, cuatro, cinco casas. ¿Qué pasaba en ese momento? Que los intereses estaban muy altos, 12% y las casas también estaban muy altas. Entonces la persona en uno o dos años perdió el crédito y se fue a un forkloset. Entonces por eso la gente perdió las casas. En este momento no está pasando eso porque los intereses están muy bajitos y las casas todavía no están en su punto máximo. Por eso es importante manejar muy bien el crédito. Porque es manejar muy bien el presupuesto. Porque si usted hace un presupuesto donde entra todo lo que se gasta, todo lo que entra, yo me gano tres mil y me gasto tanto, ahí sabe cuánto se puede gastar. Entonces si usted mete el morgue ahí sabe que tiene que pagar el morgue y no se gasta en otras cosas. En otras cosas que son innecesarias. El presupuesto es la base de todo. Porque el presupuesto le dice, llega un momento, yo estoy gastando dos mil quinientos dólares y no me puedo gastar más. Porque yo me gano tres mil. Entonces tengo que dar quinientos para una emergencia, para cualquier cosa que me pasa. Entonces lo que pasó en el 2006, yo digo que tenemos que aprender de eso que pasó. Ahora, recuperarse de un full closet es difícil porque se demora tres años y no le prestan. Y a los tres años tiene que empezar a mejorar el crédito. Y fuera de eso, de todas maneras, cuando el banco lo va a ver, el banco todavía puede escondidito, tiene que usted perder una casa. Entonces siempre le va a quedar como un puntico negro ahí a pesar de que el crédito suyo ya esté alto. El Federal Record Commission. Federal Record Commission es una organización que nos ayuda a defendernos de las compañías de crédito, de las compañías de tarjetas de crédito. Cuando tengamos algún problema, podemos llamar al Federal Record Commission y decirles que tenemos un problema. Y en tres, cuatro días nos contestan. Esta es una forma de defendernos contra las compañías de crédito, contra las compañías, contra los bancos. Es la única defensa que tiene una persona de Estados Unidos porque contra los bancos nadie gana, todo el mundo pierde. O contra las tarjetas de crédito no hay forma. Entonces, Federal Record Commission, usted se queja ante ellos, les pone el problema y en tres, cuatro días ellos le mandan una carta diciéndole que decidieron. Y todos los bancos y todas las compañías de tarjetas de crédito le tienen mucho miedo. O sea, es una persona que nos va a defender de todos los atropellos de las tarjetas de crédito de los bancos en Estados Unidos. Si uno tiene un seguro médico o un hospital por una emergencia, el hospital, uno muestra el seguro médico y el hospital cobra un montón de cositas que no están ahí en el seguro médico. ¿Qué pasa? Que entonces uno firme y dice que ahí está el seguro, que uno no tiene plata con qué pagar. Entonces el hospital le manda un montón de cuentitas adicionales a uno. Esas cuentas son ilegales, esas cuentas no las pueden mandar. ¿Por qué? Porque se supone que el seguro médico debe haber pagado todo. Pero siempre pasa así, siempre hospitales de alguna manera mandan esas cuentas. Por eso uno tiene un año para protestar de las cuentas y decirle que eso es ilegal, que eso no lo puede pagar. Y tiene un año. Si un año no hace, eso se lo cobra a uno. De todas maneras, las cuentas médicas no influyen mucho en el préstamo para una casa. O sea, las cuentas médicas casi que, no sé, de cierto basta, cierto valor, no sé, no influyen mucho en el préstamo para una casa. No son revelantes para el préstamo de una casa, ya que los hospitales tienen unos seguros y ellos, si usted no le paga, el seguro le va a pagar. Ellos de todas maneras le pagan. Son las calles de Fort Myers Beach. Si usted tiene una deuda con un hospital, una deuda médica, no sé, una deuda de 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares, usted lo que puede proponer es hacer un plan de pago. Bueno, yo le pago 5 dólares mensuales o 10 dólares mensuales. O sea, usted tiene que proponerle un plan de pagos al hospital o a la clínica que debe la plata y ellos tienen que aceptar ese plan de pago. Gracias. 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 Gracias.